Ahí un teste para la galera GDP, aquí el 352 Vamos a probar ahí solo con la curva, a ver si canta Ahí acelera Más uno ahí de Javier Pente Boyaquil Ahí para el grupo GDP, Brasil, Argentina, Ecuador Ahí, Adauto, Ariel, Viño, Cesao, Wellington, Escobar, Wellington, Gustavo Lucas, Alfredo Tudibao, ahí mi gado